¿Cómo protección está logrando romper paradigmas culturales? El principal de retos hoy de las compañías es lograr esa sincronía con los equipos y resultados en tiempos cortos. Hoy uno de nuestros principales clientes que es protección, quienes a través del agilismo en escala han logrado romper estos paradigmas, nos van a compartir ese cómo lo han hecho. ¿Quién nos acompaña hoy? Juan Camilo Gómez, él hace parte del equipo de soluciones digitales y relacionamiento con cliente en protección. Y también Melisa Henao, ella hace parte del equipo de talento y cultura de protección. Por parte de Pragma está nuestro Enterprise Agile Coach que es Pablo Mejía, es socio fundador también y ha participado como Agile Coach en diferentes procesos de transformación y adopción de la agilidad en grandes entidades financieras como Banco Colombia, a Olmuto, al Banco de Costa Rica, entre otros. Mi nombre es Andrea Barrera, yo soy consultora de mercado en Pragma y para que entremos en contexto y en materia, me gustaría iniciar con Camilo y Melisa que nos cuenten cómo inició el proceso de agilismo en protección. Bueno, buenas noches. Protección tiene un camino ya largo en temas de agilismo. Nosotros comenzamos hace ya un poco más de cinco años, comenzamos un poco con equipos de guerrilla, como llamábamos, donde hacíamos agilismo por fuera del proceso. Y a través de estos cinco años hemos ido formalizando, actualizando los procesos, formando personas, acompañando equipos y prácticamente el año pasado comenzamos a hablar fuertemente de agilismo en escala. Entonces, así como en resumen muy corto es eso, es una historia que ha pasado a lo largo de cinco años. Entonces, el tema que nos trae hoy es sobre todo desde el año pasado. El año pasado comenzamos a trabajar fuerte, a capacitarnos, a entenderlo y este año a comenzar a ser pilotos y ponerlo a funcionar. Bueno, y me gustaría entender desde el rol de cada uno, siendo este año que han iniciado, ¿qué rol juega el papel de ustedes en este proceso de transformación? Bueno, yo trabajo en el equipo de talento y cultura, pero estoy dedicada al 500% a los temas de agilismo y el rol mío en este momento es precisamente como apalancar desde la cultura los procesos de agilismo, porque al final uno puede, no sé, tener mucho Scrum, decir que tiene trenes, que tiene Scrum Master, Product Owners, pero si al final eso no viene acompañado de un cambio en el mindset, si no viene acompañado de cambio incluso en los mismos procesos organizacionales, pues realmente podemos tener muchas cosas, pero seguir siendo poco ágiles. Entonces, ese es mi rol principal en el equipo. Bueno, me voy a volver un poquito, me gustaría que profundizáramos más, listo, llevamos cinco años ustedes en ese proceso, ¿cómo fue esa transición? ¿Qué los llevó a pasar al agilismo en escala? Pues mira, nosotros, todo comenzó en el inicio con tecnología, nosotros teníamos equipos de trabajo que tenían analistas de tecnología trabajando con usuarios y digamos que eso, puede ser hace dos o tres años, comenzó a demandar por supuesto muchísimo de esas áreas funcionales, de las áreas de comunicaciones, de canales, etc. Entonces, rápidamente comenzamos a buscar la manera, una manera organizada de llevar eso a nivel organizacional, realmente a dejar de pensar en esos equipos y comenzar a pensar en cómo alinear la estrategia con el trabajo que esos equipos estaban haciendo. Entonces, el proceso de transición hacia agilismo escalado se basó en eso, en la necesidad de convertir las necesidades y digamos como la proyección estratégica que tenía protección y volver eso trabajo para los equipos que a su vez están ya haciendo el desarrollo como tal del producto, sobre todo producto de software. Aunque probablemente ahorita hablemos un poco que los equipos que están trabajando no solo desarrollan software, también hay equipos trabajando usando agilismo para hacer otro tipo de cosas, que también están orientados a entregar valor, a mejorar experiencia de cliente, bueno, una serie de cosas. Entonces, básicamente esa fue la necesidad. Llegamos sobre todo a SAVE como framework principal. Nosotros, básicamente lo que estamos haciendo está mayormente basado en SAVE. También estuvimos leyendo y tenemos algunas prácticas de otros frameworks como LEES y demás, pero básicamente usamos SAVE. Fue como el framework que más sentido nos hizo. Si estamos full SAVE, no. Si queremos estar full SAVE, tampoco SAVE. Pero, digamos que para iniciar fue genial. En el mismo escalado, la parte como de... Los ciclos de aprendizaje son un poco más largos porque son trimestrales. Entonces, realmente nosotros, algunos equipos tienen ya varios de esos ciclos, pero otros apenas están comenzando. Entonces, estamos también madurando nuestra visión de lo que queremos de Agilismo Escalado. Bueno, preguntas. Hay muchísimas que se me van viniendo acá a la cabeza, pero quiero hacer un paréntesis y entender tu rol, Pablo, como Agile Coach. ¿En qué momento interviene? Bueno, inicialmente lo típico es que las organizaciones tienen equipos y Scrum Master, pero cuando empiezan a necesitar colaborar entre equipos, ya no dentro del mismo equipo, sino entre equipos, empiezan a necesitar alguien más que también esté al servicio de todo el sistema completo. Básicamente eso es un Agile Coach, es una persona que está al servicio del sistema completo de muchos equipos, con muchos nortes, con muchas personas y roles dentro de la organización que tienen intereses diferentes y es como un poco un malabarista entre los diferentes actores para lograr que el sistema completo sea fluido, para que haya transversalidad, no verticalidad, entendiendo verticalidad como cada silo, sino que haya transversalidad a través de los silos. Entonces, en las técnicas de Agile Coaching se utiliza precisamente ese conocimiento de coaching para ayudar a una empresa a tomar conciencia de un cambio que está sucediendo, a nivel cultural principalmente y después a nivel de la forma de trabajo, más específicamente. Entonces el Agile Coach empieza a aparecer inmediatamente, empieza a necesitarse la colaboración entre varios equipos para un fin común. Y eso puede ir hasta todos los niveles de la organización, porque mientras más escalamiento hay, más estructura se necesita al servicio de, no controlando, sino al servicio de. Pablo, que estás mencionando el tema de cultura, entonces ahí Melisa me gustaría saber cómo fue ese momento en que evidenciaron que debían de empezar a transformar la cultura en protección. Bueno, nosotros venimos en un proceso de transformación hace ya de varios años, que se ha dado no solo a través del agilismo, me parece importante pues como resaltar eso, es un, a partir de diagnósticos y demás, evidenciamos que definitivamente teníamos que empezar a transformarnos, porque teníamos ciertos aspectos de nuestra cultura que nos hacían lentos, rígidos, jerárquicos. Y vimos en el trabajo como de guerrillas que mencionaba ahorita Cami, una oportunidad súper buena, porque cuando empezamos a hablar de organizaciones líquidas, de trabajo en redes, dijimos, ahí está, se está dando, estamos teniendo equipos como multifuncionales, que no hay un líder, ni hay una jerarquía, sino que son equipos que colaboran, y dijimos, eso es lo que queremos realmente, entonces, ¿cómo lo potenciamos? Ahí fue cuando entonces dijimos, hagamos del agilismo una palanca más del proceso de transformación que estamos viviendo. Bueno, y en esa transformación, ¿qué retos se han encontrado? Bueno, yo creo que el principal reto es el manejo de la incertidumbre, sobre todo en los proyectos de gran escala. Cuando usamos agilismo escalado, entonces quiere decir que estamos moviendo cadenas de valor ya grandes, ocho, nueve equipos trabajando juntos para algo. Entonces, ese manejo de la incertidumbre que ocurría en los equipos que usaban Scrum, a nivel de equipo, donde no hay una visibilidad demasiado clara de lo que viene, porque justamente nos preparamos para el cambio, eso sube a nivel estratégico. Entonces, nos enfrentamos a proyectos ya muy grandes, donde estamos vendiendo como equipo, como equipo de equipos, que vamos a construir cada Q o cada trimestre, y vamos a reaccionar a los cambios de lo que ocurre cuando entrego en ese trimestre. Eso versus tener una planeación tradicional, que un proyecto podría entregar prácticamente la planeación de uno o dos años. Entonces, el principal reto ha sido ese. Manejar la incertidumbre, ya a nivel estratégico. Básicamente, ese es como el principal trato que hemos tenido. No sé si Meli tiene. Ahí, desde el punto de vista cultural y las personas, yo creo que uno de los retos más importantes ha sido cambiar esa concepción de equipo y de liderazgo. ¿Cierto? Porque estamos acostumbrados a que el líder es aquel que tiene un equipo a cargo y que es el que dice qué es lo que se va a hacer y le dice cómo lo va a hacer, y el equipo va y lo hace. ¿Cierto? Entonces, eso ahí ha tenido una resistencia importante porque al final, algunos de los líderes que tenemos hoy en la compañía pueden sentir que están perdiendo un poquito como su estatus, ¿cierto? O su poder. Muchos de los equipos también pueden estar muy acostumbrados a cómo así es que yo, cómo yo me empodero, cómo yo decido qué es lo que hago. No, yo estoy acostumbrada a que me digan qué hago y cómo lo hago y yo sigo la ordencita y ya. Entonces, desde el punto de vista de cultura, creo que es muy importante el trabajo para cambiar esos paradigmas. Pablo, contame desde tu experiencia en diferentes proyectos, ¿a qué retos se han enfrentado los más comunes? Pues retos ha habido de todo tipo. Los que acababa de decirme, Elisa, son muy típicos. El miedo, el miedo a cambiar. Porque cuando nos enfrentamos a esta forma de trabajo, definitivamente hay un cambio, no solo en las funciones del trabajo, sino también en la manera como estoy acostumbrado a accionar en el mundo. Es decir, a las personas que les gusta el poder, realmente, si quieren hacer bien agilismo, es un camino hacia entender que es a servir para que otros sean capaces de hacer y yo no soy el rol protagonista. Y hacerlo de ese hecho cambia a nivel persona, pero para que pueda florecer todo un equipo o hacer florecer algún individuo de alguno de esos equipos. Lo mismo con las personas, como lo decía Melisa, cuando tienen miedo o están acostumbrados a seguir instrucciones, entonces empieza a pasar algo muy bonito y es que las personas empiezan a sentir el poder que tienen de cambiar todo el entorno, de cambiar el equipo, de cambiar la empresa y llegar a cambiar la sociedad. Entonces, en las experiencias que yo he tenido han sido cosas muy bonitas. Por ejemplo, hubo proyectos donde llegamos y había un ecosistema por ahí de 50 o 60 personas en un cambio de core, donde había proveedores de todo tipo y todos estaban organizados de una manera, pero cada uno hacía su función. Había ocho contratos independientes por valor cerrado cada uno y se cambió desde la manera contractual para liberar de esas cadenas de lo que es el alcance y cuando uno libera eso, pero tiene otra forma de trabajo colaborativa, empiezan a colaborar entre ellos. Terminaron, por ejemplo, la gente de desarrollo haciendo código para automatizar pruebas y le enseñaron a la gente de pruebas a utilizar el código de automatización por el bien común del equipo y lo hacían en sus horas extras y nadie se los pidió. O sea, los comportamientos empiezan a florecer cuando uno les permite a la gente ser asombrosa. Cuando uno le permite a la gente ser asombrosa, obviamente con la forma de trabajo adecuada y con el coaching adecuado, la gente es asombrosa. Y cuando hablo de la gente, me refiero a los jefes, me refiero a las personas de los equipos, me refiero a los accionistas, me refiero al cliente de afuera que empieza a notar eso y empieza a reflejarlo en las cifras. Bueno, creo que va a ser un cambio muy abrupto y es que estamos hablando de cosas muy lindas, la cultura, el ideal de lo que queremos lograr y sabemos que el agilismo nos ayuda, pero ¿y esto cómo lo medimos? Vamos al punto de que lo que no se mide no se puede mejorar. ¿Cómo medimos esto? Sobre todo, Camilo, vos desde experiencia es un reto medir eso. Bueno, lo primero es que, les voy a hablar un poco de mí, yo trabajo sobre todo con temas de experiencia de cliente. Entonces, los números que yo muevo están muy orientados a mover NPS, índices de recomendación, satisfacción, indicadores que normalmente tienen dificultad como en encontrar un punto de, digamos, como de contacto con un indicador financiero. Entonces, nosotros lo que hemos usado básicamente es OKRs, ha hecho demasiado sentido para nosotros y lo que estamos haciendo es definiendo OKRs de nivel, de experiencia, particularmente en el tren en el que yo estoy trabajando y adicionalmente tenemos OKRs relacionados con el agilismo en sí mismo. Entonces, cada equipo y cada persona del tren mueve esos dos indicadores. Mueve un indicador funcional para él y para el producto y mueve un indicador que está relacionado con la manera en sí misma como trabajamos. En los funcionales tenemos OKRs satisfacción, hay algunos que sí son más monetarios como eficiencia en canales y demás. Y en los de agilismo tenemos temas de OKRs relacionados con velocidad, con sprints que salen a producción, con la cantidad de desperdicio, con la cantidad de puntos, deuda técnica, ya otros indicadores que son más como el método. Así es como nos estamos viviendo. De nuevo, llevamos pocas iteraciones y en el agilismo escalado no es como en Scrum, que extraño mucho, no lo extraño, pero es divertido porque vos en Scrum cada dos semanas aprendes, aquí vos haces algo, lo implementas durante tres meses, normalmente diez semanas o cinco sprints y de nuevo tenés otra oportunidad de corregir y de volver a proponer algo nuevo. Entonces, esa es la aproximación que tenemos en este momento. Pablo, y desde tu experiencia, ¿qué indicadores recomendás o en ese aspecto que nos puedes contar? OK. Primero, estoy de acuerdo con Juan que hay dos tipos de indicadores de valor. Ahora, primero es entender que el valor es un concepto que es diferente en cada contexto. Lo que es valioso en una empresa puede que no sea valioso en otra empresa o viceversa. Entonces, cada organización y cada equipo de trabajo define lo que es valioso en función de que sea alineado con la estrategia organizacional. En el... cuando trabajamos de esta manera así transversal, ¿por qué hablo tanto de transversal? Porque cuando es vertical es muy fácil medir indicadores, si yo hice o no hice lo que tenía que hacer y punto. Entonces, me miden eficiencia de las personas, eficiencia del recurso. Cuando estamos en un equipo ágil, como todos están en el equipo y a veces se colaboran, como les dije ahorita, y alguien está haciendo un rol del otro, ya esa medición vertical como que no sirve tanto. Entonces, ya importan más los resultados transversales. Pero resulta que los indicadores de valor para una empresa pueden ser muy grandes. Por ejemplo, incremento en ventas. Puedo yo decir que si un equipo hace bien su trabajo, incremento en la venta o tiene que ver que también hice una campaña de mercadeo, que por la época del año... O sea, hay muchos factores y muchas variables que hacen que no sea fácil medir exactamente si el equipo está generando directamente o no ese valor. Entonces, una de las primeras prácticas, de las buenas prácticas que nosotros recomendamos en Pragma, en general a todos los clientes, tiene que ver con un mindset. Y es, si el problema es del equipo, lo resuelve el equipo. Es decir, ¿de quién es el problema de saber si es valioso o no? No es del directivo, es del equipo de trabajo. Entonces, ¿qué significa que lo resuelve el equipo? Que se juntan las personas de un equipo, se les muestra la estrategia y los KPIs o los OKRs o los indicadores de la compañía, y ellos mismos tienen la responsabilidad de definir unas métricas o unos indicadores proxy que indican que si eso se mueve, por lógica natural, lo otro le tiene que... Es un insumo positivo para el indicador más grande. Pero esa serie de métricas que son muy novedosas, que las descubren entre ellos, métricas como percepción de los jefes o del patrocinador antes y después de la intervención, como mirar si hubo unos altos por encima de lo normal de un indicador de satisfacción de un cliente versus el trimestre pasado. O sea, el mismo equipo co-crea junto con el negocio ese tipo de indicadores para saber si estoy siendo valioso en lo que sea que corresponda el equipo, el trabajo que está haciendo el equipo en cada momento. Entonces, pero el valor definitivamente, lo que a mí me parece es que hay que bajarlo al nivel de los equipos, porque a veces el valor se queda en los directivos. Los directivos tienen los informes, entonces dicen si algo va bien o mal. Cuando uno baja ese nivel de entendimiento y de administración del valor a nivel de los equipos, pasan dos cosas. Primero, que los equipos se sienten más empoderados y más motivados y entendiendo qué es lo que accionan en el día a día, se ve reflejado en un resultado potente del negocio. A diferencia de si yo solo estoy preocupado de cumplir un alcance. Es muy diferente la concepción del trabajo que tiene un equipo de trabajo. Y segundo, que el negocio ya se puede, a nivel directivo, se puede enfocar en otros temas que no son de control, si son los temas más estratégicos de la organización. Camilo, quiero preguntarte algo. Hemos hablado de cómo lo podemos medir y de toda la transformación que ustedes han logrado. Sabemos que llevan cinco años, aunque llevan pocas iteraciones ahorita en agilismo. En escala, ¿qué mejoras has visto en el paso de este tiempo en cuanto a las inversiones a mediano y largo plazo? Bueno, una cosa importante es que esa dinámica en la que tú en la estructura encuentras unos roles que acompañan a esos equipos de equipos, hace que la definición de backlogs sea demasiado eficiente. Y es una cosa que es bastante relevante y lo hemos aprendido desde el momento cero. Hay mucha eficiencia en la producción de backlog. Entonces, digamos que la producción se ha compactado a través de los sprints. Nosotros antes de usar agilismo escalado hacíamos sprints, pero habían sprints que probablemente estaban vacíos porque no había backlog, no había persona. En cambio, en este momento prácticamente todo lo que se monta en el tren anda. Entonces, es una cosa para la que cualquiera que esté intentando trabajar con agilismo escalado se tiene que preparar. Porque es como haber querido toda la vida algo mucho y luego asustarte con lo que pasó. Porque entonces, por supuesto, eso impacta flujo de caja, impacta capacidades, impacta la capacidad también de las personas, lo que tienen que estudiar. Una de las cosas que más nos movió fue la implementación de un cronograma de sprints únicos para toda la compañía. Entonces, los sprints van con o sin ti. Entonces, tú cada dos semanas cámbiate sprint. No importa si estás listo o no, porque toda la compañía pasa. En este momento estamos en el sprint 20 del año y todos saben que el sprint 20 se acaba la otra semana y que la misma otra semana empieza el 21. Entonces, son cosas que realmente nos tenemos que preparar para eso. De nuevo, flujos de caja, capacidades y sobre todo, lo que tienen que, las personas, lo que tienen que estudiar, cómo se tienen que preparar. Pablo, en relación con esta pregunta, ¿cuáles son las mejoras que se pueden detectar a corto plazo cuando empezamos a trabajar con el agilismo? A corto plazo, lo primero que se ve son entregas más rápidas. Es decir, si un proyecto completo, de principio a fin, antes se demora seis meses, haciéndolo en ciclos cortos, el valor que persigue el proyecto, no necesariamente el alcance, que es diferente, el valor que persigue el proyecto se alcanza en cuatro meses o menos. O sea, es muy frecuente que se vean ese tipo de resultados. Entonces, ¿y qué pasa? Que por hacer ciclos cortos de trabajo, inmediatamente sube la productividad. Hay una ley que se llama la ley de Parkinson, que dice que el trabajo se extiende hasta completar el tiempo disponible para hacerlo. Entonces, cuando yo tengo ciclos, digamos, en cascada waterfall para hacer análisis, diseño, desarrollo y todas estas cosas, pues me voy a gastar seis meses. O me voy a gastar tres meses, o me voy a gastar cuatro, lo que tenga presupuestado para el diseño. Pero cuando tengo 15 días y sé que se cumple un ciclo en 15 días y sé que el tren se va, porque eso es como los pasajeros que llegan con las maletas a la estación. Si yo no estoy a la hora que sale el tren, pues me dejó. Entonces, cuando el tren sale, yo no estoy preparado, me dejó. Entonces, eso obliga a la gente a una concepción de ciclos cortos. Y al hacer los ciclos cortos, pues si tengo que hacer algo en 15 días, lo hago en 15 días, inmediatamente dispara la productividad. Entonces, ese es otro resultado que se ve muy a corto plazo. Y lo otro es que empieza a haber una motivación, un engagement de la gente, muy diferente en la organización. Es decir, si tú mides clima organizacional o clima de cómo está el empleado en la organización en un equipo, digamos, no ágil, y lo mides en ágil, el promedio te va a salir más alto. Y eso está demostrado a nivel mundial. ¿En qué se traduce eso? En unos índices de rotación menores y para el empleado y la persona, pues una plenitud mayor a la hora de estar en su día a día de trabajo. Esto que dices, Pablo, me lleva a otra pregunta y es en pragma y en protección, por lo que conozco, estamos completamente convencidos de los logros que nos da el agilismo, pero he escuchado un mito, o realidad ustedes me van contando, si a las empresas hoy en día el agilismo les va a costar más. Entonces, es como un temor que ellos tienen. ¿Qué me pueden contar de esto? ¿Cómo ha sido en protección? Bueno, lo primero es que es totalmente falso. El agilismo no cuesta más, por el contrario. El agilismo hace eficiente todo el proceso. Digamos que lo que podría ocurrir y está un poco relacionado con mi respuesta anterior es esa compactación del backlog. Que entonces, el ritmo de trabajo de una compañía mediana o grande normalmente pasaba por esas cimas y valles de trabajo. Entonces, cuando mantienes una cosa que no está encima, sino que es una, digamos que nosotros siempre buscamos cadencia para no cansarnos, pero finalmente eso hace que el flujo de trabajo sea muy constante, entonces podría afectar los flujos de caja. Eso es como una cosa importante que hay que tener en cuenta. Pero ¿qué es más caro? No, cero. Por el contrario, lo que estamos haciendo es entregando valor rápidamente. Si nosotros dentro del tren, nuestro sponsor o nuestro socio de negocio que es el que nos da, digamos como el norte hacia donde debemos ir, nos dice que X cosa debe ocurrir, pasa que se mete a una ceremonia de PI planning de trimestral y el primer sprint en el que se comienza a ejecutar comienzan a pasar cosas. Entonces, eso versus una idea suelta que luego dio cientos de trámites para llegar hasta un equipo, entonces, ahí hay unos tiempos en los que no hay ejecución. Entonces, mi punto de vista y creo que podría hablar pues en nombre de protecciones que no es más caro. Simplemente hay que entender cómo funciona el flujo para no sorprenderse. Pablo, ¿quieres complementar? Sí. Cuando uno habla del flujo, ¿qué es lo que está beneficiando? ¿Qué significa más flujo? Si uno se da cuenta, el flujo tiene que ver con el cliente final, con el cliente que está en la calle. Finalmente, una empresa tiene sentido por los clientes. Cuando hacemos que un flujo se acelere, estamos haciendo que el cliente esté más satisfecho, que tenga más rápido el producto o servicio que producimos. Y eso tiene, ustedes podrán entender que tiene la importancia más grande del mundo a diferencia de que yo sea muy óptimo con mis recursos. Eso es un cambio de paradigma gigante. Eso, por ejemplo, cuando hay una sala de operaciones y hay un anestesiólogo, normalmente hay un anestesiólogo por una sala de operaciones, pero el anestesiólogo solo está haciendo cosas como un 20% del tiempo o 25% a lo máximo. El resto del tiempo está esperando por si pasa algo en la operación. Pero, ¿por qué no ponen dos anestesiólogos, perdón, un anestesiólogo en dos quirófanos? Porque si los dos tienen problemas al tiempo y necesitan del anestesiólogo, uno de los dos muere. Están orientados al servicio al cliente. Todos están con tiempo disponible para atender al cliente. Pero en las organizaciones no trabajamos con la misma lógica. Porque para nosotros en las organizaciones no es tan evidente el costo de oportunidad. El costo de oportunidad en un quirófano es que la persona se muere. El costo de oportunidad en una empresa es que el dinero se pierde y que la cuota de mercado se pierde cuando no hago, cuando no le doy importancia al flujo. Esa es una de las primeras cosas. Me quiero repetir la pregunta por si complementas de una otra cosita. No te preocupes, estábamos hablando de que si el agilismo nos iba a costar más. Ok, en cuanto a costar más definitivamente no. Sí cuesta más cuando hago mal el agilismo. Es decir, cuando pretendo hacer ágil sin ser ágil, por ejemplo, sin el tema cultural. Cuando no entiendo todos estos cambios que hay debajo. O cuando pretendo que agilismo es tener muchos equipos de trabajo o tener un Scrum Master. O tener un equipo, por ejemplo, que ya lo armé con Scrum Master, pero resulta que de ese equipo solo está 30% un rol, 50% otro rol. Entonces, no entendí esto del flujo. Estoy tratando de optimizar el recurso, no el flujo. Cuando hago ese tipo de cosas, el agilismo me va a costar más con toda seguridad. Cuando haces un agilismo bien implementado, no es posible que eso te pase. De entrada, porque como hay salidas a producción de lo que sea que sea el producto, como hay salidas a producción en periodos cortos de tiempo, como el ejemplo que ponía ahorita de un proyecto en cascada, digamos de seis meses, en un proyecto ágil, debe haber entregas mínimo cada 15 días, cada mes por tardar. Es decir, cada entrega significa facturación y eso a veces no es evidente para las empresas. Cuando yo saco a producción un pedazo del producto, necesariamente estoy facturando porque estoy produciendo partecita del beneficio para el que fue creado el producto. Entonces facturo, no sé, 12 veces o seis veces antes de terminar la inversión. En cambio, en un proyecto tradicional termino y empiezo a facturar. Y fuera de eso, pero ahí no está ni siquiera, eso normalmente autopaga los equipos de trabajo, pero eso no es como muy evidente en las organizaciones, por eso hay que resaltarlo un poquito. Y lo otro, pero que es el beneficio más importante, es que cuando yo termino un producto ágil, después de que ya no le quiero invertir más, digamos que el concepto de terminar no es terminar de alcances, ya decido no invertir más en evolucionar el producto o servicio que estoy haciendo. Cuando termino de hacer esa inversión, digamos a los seis meses, como tuve muchas maneras de inspeccionar y adaptarme en el producto, entonces ya la inversión está optimizada. Es decir, muchas veces me di cuenta de cosas que no me hubiera podido dar cuenta si no salgo a producción, por lo tanto, tomé decisiones diferentes a lo que originalmente hubiera tomado en un proyecto en cascada, por lo tanto, los siguientes alcances están basados en ese aprendizaje, entonces la inversión queda optimizada y de ahí en adelante tengo un producto que es mucho más óptimo, o sea, que factura más que un producto en cascada. Todo eso es como una matemática ágil, de eso es lo que se ve a corto, corto plazo. Bueno, hemos hablado mucho con los hombres en esta noche, así que vamos, Melisa, a entrar en un tema muy importante, es el tema cultural. Ahorita nos estabas hablando de estructuras líquidas, cuéntame cómo han hecho en protección ese cambio de esos sistemas rígidos a sistemas más humanos. Pues en este momento realmente estamos manejando un modelo híbrido, si miramos la estructura de protección hoy, seguimos contando con una estructura jerárquica por allá, con varios niveles y a la misma vez tenemos entonces como los equipos ágiles que simplemente estas personas están trabajando en unos equipos que llamamos células, que hacen parte de unos trenes y que empezamos a gozar o a ver esos beneficios de esas personas que están ahí, vemos equipos más empoderados ahí, vemos que hay muchísima más claridad de la visión, qué es lo que queremos lograr, lo mencionaba ahorita Cami cuando decía lo que se monta en el tren va y muchas veces eso no nos pasaba trabajando bajo metodologías tradicionales, ¿cierto? Entonces, también empezamos a ver cómo esa claridad en la meta, esa claridad de hacia dónde queremos llegar, pero es el equipo el que define el cómo, empieza a confiar muchísimo más el equipo a tomar decisiones por sí solos, estamos perdiendo todavía el miedo a experimentar porque lo que hemos proclamado muchísimo es queremos arriesgarnos, queremos experimentar y equivocarnos rápido. Entonces, no vemos hoy o estamos tratando de no ver hoy el error como un restrictor, sino como una oportunidad de aprendizaje. Entonces, al final, todos estos son beneficios que empezamos a ver cuando trabajamos bajo esta forma de trabajo en red. Ahora, pues no te voy a decir que estamos trabajándolo todo así, ese es el lugar a donde queremos llegar, pero pues claramente eso implica muchísimos cambios. Nosotros, esta estrategia desde el punto de vista cultural, no la empezamos como un top-down approach, sino que la empezamos más bien un bottom-up, empezamos con unos equipos, empezamos por ahí a decir, venga, hagamos así, movámonos así y ya fue a partir de este año que lo empezamos a formalizar un poquito más, a decirle a la gente, a decirle a los niveles que conocemos un poquito más alto, como más altos en la jerarquía o directivos, hacia aquí es hacia donde nos queremos mover, estos son los beneficios que tenemos, pero cuando de alguna manera ya hemos experimentado un poco y obtenido los beneficios. Mi pensamiento al respecto es que si lo hubiéramos hecho al revés, diciendo, miren, esto es lo que está pasando en el mundo, hagámoslo, entonces definamos la estrategia y cómo lo vamos a hacer, nos habríamos quedado mil años solo definiendo el cómo, por ejemplo. Entonces, es así como lo hemos logrado. Estabas hablando de que han logrado empoderar esos equipos, es un proceso que no es de la noche a la mañana, pero, ¿qué nos puedes contar de eso? ¿Cómo lo han hecho sabiendo que son equipos tan grandes, demasiadas personas? ¿Cómo han logrado empoderar esos equipos? Yo creo que ahí hay que tener en cuenta como dos puntos de vista. Uno, los roles formales o tradicionales que se han visto de liderazgo y dos, los equipos, ¿cierto? Porque una es, como lo menciona ahorita, tú decirle a los líderes, esa es la visión tradicional que hemos tenido de liderazgo, donde tú decías, esto hacia allá es para donde vamos y así es que lo vamos a lograr y ustedes hagan, ese no es el líder que queremos ya en protección, ¿cierto? Estamos buscando un líder que sea más un facilitador, un líder servicial que realmente esté como al servicio del desarrollo y lo que necesita el equipo y cuando le dices al equipo y queremos que una vez tengas clara la visión seas tú o sean ustedes como equipo los que definen qué queremos experimentar y cómo vamos a llegar a eso, esos dos puntos de vista son súper, súper importantes de tenerlos en cuenta, tú no puedes coger solo uno sin tener en cuenta al otro, tú le puedes decir mucho al equipo mira, es que experimenta, empodérate, pero si el líder formal no empodera, si sigue diciendo no, entonces así es que lo vamos a hacer y así es porque yo lo digo pues no estás haciendo nada y si tú solo le dices al líder mira, queremos que tú te muevas hacia acá pero no le ayudas al equipo a entender que es que ya esperamos más de ellos, que es que su rol deja de ser el que ejecuta las instrucciones sino que tiene un rol mucho más protagonista y que todo el equipo es protagonista, que acá ya no hay el líder como el cacique pluma blanca sino que todos pasamos a realmente ser los protagonistas a lograr el equipo perdón, el resultado a que es un logro de todos o es un fracaso de todos a que realmente es como Pablo lo ha mencionado mucho algo muy transversal no es como ay sí, mira pues yo talento humano yo sí hice las formaciones pero es que si allá en tecnología no hicieron pues eso es cuestión de ellos, no, esas son visiones que cuestan mucho pero que precisamente cuando tú las empiezas a abordar te empiezan a facilitar mucho el trabajo los cambios los procesos de cambios culturales no sean de la noche a la mañana ni sean en uno o dos años, ¿cierto? es cuestión de repetir, repetir, insistir, no es como que tú vas a llevar a la gente a una formación y ya, todo pasó mágicamente de la noche a la mañana ojalá, pero no, no sea así. Bueno y sabiendo que son tantos trenes trabajando, ¿cómo logran solucionar esos impedimentos? Bueno, básicamente la dinámica de nuevo les cuento nosotros estamos mayormente basados en SAFE entonces la dinámica es que cada equipo de trabajo está trabajando en una épica que fue priorizada en ese tren. En cada equipo hay un dueño de producto y un Scrum Master. Esos impedimentos que surgen en esos equipos suben en mi caso particular yo soy un RT, soy un Scrum Master de Scrum Masters esos impedimentos suben cuando no es posible solucionarlos dentro del equipo suben hasta esta instancia y yo me reúno con el equipo que lidera todo el programa o sea un equipo que es el equivalente al dueño de producto de cada célula. entonces la dinámica es unos ciclos que son semanales con cada Scrum Master y unos ciclos que también son semanales con esos administradores del producto. Entonces ahora hacíamos un chiste cuando el impedimento sube hasta acá realmente nosotros no tenemos manera de soltarlo o sea si pasó allá y llegó hasta la instancia hasta una instancia donde no fue capaz el equipo o no está en la capacidad del equipo de resolverlo entonces nosotros estamos llamados a resolverlo entonces ¿qué hacemos? Buscamos renuncias buscamos consultoría experta buscamos un poco más de presupuesto buscamos lo que sea necesario para trabajar entonces esa es como la dinámica y así lo logramos son ocho personas trabajando conmigo en cada célula y a su vez eso explota a nivel ya de dueños de producto y en general team member de proveedores Pratma y demás explota a 100 120 personas entonces esa es como la dinámica eso es lo que nos propone Seed lo hemos hecho y en esa parte estamos bastante alineados y funciona súper bien ¿cuánto dura un impedimento para un equipo? un día porque se manifiesta en una daily ¿y cuánto dura un impedimento para un equipo que no pudo resolverlo dentro del equipo? una semana porque yo tengo ciclos semanales con ellos Cambia hagamos ahí un doble clic entonces ¿cómo es el manejo de la comunicación siendo tantas personas? bueno como te contaba la comunicación está sobre todo digamos como basada en la que ocurre principalmente dentro de dentro de cada equipo y Seed nos propone unas ceremonias y en esas ceremonias hay unas digamos unos espacios ampliados donde ya todo el equipo se alinea la más importante de todas es la API Planning que es el Programming que es donde nosotros definimos el tren completo qué paso va a dar en un trimestre entonces ahí nos reunimos todos hay dos tracks uno que habla de arquitectura otro que habla de experiencia de usuario y ahí en esas en esas ceremonias todo el equipo se sincroniza y se sincroniza con esos dueños de negocio que son los dueños de la estrategia entonces la comunicación va así como por niveles y de nuevo nos ha funcionado bastante bien es genial tener a esos vicepresidentes ahí explicándole a un equipo ampliado incluyendo proveedores qué es lo que él quiere para el siguiente Q eso es algo que nosotros no teníamos antes entonces la parte de comunicación de nuevo nos ha funcionado muy bien bueno para cerrar entonces el tema de cultura me gustaría Melisa bueno y los tres realmente que me definieran desde sus perspectivas y experiencia qué es un líder qué es un líder bajo elismo en escala bueno si quieres comienzo yo me molaba adelantar a Meli que estamos buscando ser como líderes garantizar el ecosistema de los equipos eso es como la función que nosotros pensamos es el futuro de ese liderazgo si nosotros pensamos que el equipo es como un acuario lleno de factores que lo pueden afectar pH temperatura comida demás la función que nosotros debemos tener es asegurar que eso está funcionando bien porque cada vez tenemos que buscar más que ellos estén de nuevo el tema que estamos hablando ahora empoderados de las decisiones y de empoderados de las decisiones y empoderados de hacer el digamos como el control de que los objetivos estratégicos se estén alcanzando entonces ese es mi punto de vista ya leemos Meli ahí complementando lo que dice Cami desde el punto de vista del ecosistema pero ya pasándolo un poquito nosotros venimos en nuestro proceso de transformación diciéndole a todo mundo vea que usted es líder independientemente de como se llame cuál sea su cargo incluso estamos eliminando los cargos de la estructura entonces el la perspectiva o el concepto de liderazgo que estamos trabajando es un líder es una persona que se hace cargo que es responsable teniendo como ese ecosistema como lo decía Cami es una persona que se hace cargo de lo que le corresponde que es responsable por entregar un resultado que no tiene excusas que colabora con el que tenga que colaborar que es empoderado para tomar las decisiones que tenga que tomar entonces al final para para protección desde el punto de vista que queremos o esa filosofía que queremos tener en los equipos es decir el líder todos somos líderes y por ende estamos llamados a hacernos cargo para nosotros desde el punto de vista general del agilismo buscamos líderes transformacionales un líder transformacional es una persona que que tiene dos dos misiones por decirlo así principales una respirar el propósito más alto de una organización que no tiene que ver con el resultado económico tiene que ver con un cambio en la sociedad positivo para que o algunas personas de la calle para que esas personas decidan sacar el dinero y comprar ese producto y servicio cuando un líder entiende ese propósito más alto de la organización más allá de sus indicadores de su resultado de área donde sea que pertenezca y que sea capaz de transmitirlo a la gente de ponerlo en el corazón de cada una de las personas porque las personas no solo se motivan por el salario lo que está demostrado es que las personas vibran por algo más allá del salario cuando ya están en ciertos niveles de salario de ahí para arriba las personas empiezan a vibrar y empiezan a hacer las cosas porque compran un propósito una manera de vivir un sentir entonces un líder transformacional lo primero que hace es cumplir con un objetivo de alineación de la gente con el propósito más alto de la organización y mantener esa energía permanente en el equipo es como una especie de DJ del propósito y el segundo la segunda misión que nosotros creemos que un líder debe tener tiene que ver con el tema de servicio ¿qué pasa cuando yo estoy acostumbrado a ser jefe y ella me dice no, esta es el servicio ¿qué significa el servicio? llegar al punto donde se vuelve invisible donde la gente es capaz de sacar los resultados por ellos mismos y el líder se vuelve invisible entonces ¿quién es el primero que debe cambiar? el líder entonces para nosotros un líder transformacional es una persona que está dispuesta a cambiarse a sí mismo para aprender cómo es que se cambie un ser humano para poder ayudarle a otro ser humano a cambiar y que esté dispuesto a recorrer ese camino Pablo esta pregunta es para ti pues ya que hemos conversado en pragma de otros casos me gustaría que nos compartieras esos casos no sé en Bancolombia o que nos cuentes cómo ellos se han beneficiado de este agilismo pues el por ejemplo en Bancolombia nosotros me acuerdo de un caso que me marcó mucho y es que estaban haciendo ese cambio de core que les contaba ahorita un proyecto de un cambio de core donde había un ecosistema de tal vez 100 personas entre proveedores y las personas que administraban el proyecto y cuando llegamos llevaban como año y medio sin sacar ningún release a producción porque estaban trabajando más bien tradicional y la primera pregunta que les hicimos fue bueno y cuándo sale el siguiente release palabras más palabras menos daban 6 meses bueno entonces qué hay que hacer para sacar un release el siguiente mes no eso no se puede es imposible y ahí empieza ahí es donde nos empieza a ver qué son las barreras mentales que muchas veces las organizaciones y las mismas personas tienen es imposible por qué no es que los contratos están hechos y son proveedores internacionales bueno y qué hay que hacer para cambiarlos entonces empieza a recorrer la organización una por una explicándole qué es lo que vamos a hacer por qué les conviene a ellos mismos empiezan a cambiar por eso es un tema de llevar de la inconsciencia a la conciencia en lo que es el agilismo pues no significa que esté bien o mal como estén actuando eso simplemente es un proceso por eso el coaching como coaching tiene un sentido y entonces empezaron a entender y listo cambiaron los contratos listo pero todos los equipos están organizados por proveedores varios y personas de los diferentes siglos del cliente y si hacemos equipos de partecitas de cada proveedor y partecitas o sea equipos multidisciplinarios con varios proveedores pero que tengan un sentido más profundo de negocio no un sentido de que ya hice mi parte de la integración ya hice mi parte de base de datos ya hice mi parte pero no un equipo donde haya dos de pruebas dos de canales dos de el proveedor X, Y, Z entonces reorganizamos los equipos totalmente y empezaron a colaborar y la gente se empezó a animar y empezó a ayudarle a los otros es más había de esos PI Planning algo similar que había porque en ese caso utilizamos una técnica de escalamiento que se llama Nexus no utilizamos Safe hay muchas técnicas hay muchas técnicas de escalamiento en el caso de protección usan Safe pero hay muchas otras entonces utilizando técnicas de Nexus ellos mismos empezaron a colaborar y a crear esos tipos de eventos de colaboración que se necesitan entre diferentes equipos y había unos PI Planning donde algunos equipos no podían abordar todas las historias de usuario y llegaba otro equipo y les decía ah no denos las que a nosotros si nos caben o sea eso en serio que la gente empiece a florar eso parece magia parece literalmente magia entonces eso fue un caso muy bonito en protección llegó al punto donde llegó un vicepresidente que no había estado en el proyecto a los no sé ah bueno llegaron a salir a producción dos y tres meses al mes siendo un proyecto de coro y salían a producción dos y tres meses al mes estando el coro antiguo cada vez con menos funcionalidad y el coro nuevo con más funcionalidad entonces para nosotros fue un proyecto muy bonito y el otro es NEC ah bueno perdón el vicepresidente entonces llegó el vicepresidente vio el producto y dijo no pero que es esto ya está sáquenlo ya así como está y se podía sacar porque cada vez que hacían releases pues era porque estaba en producción entonces en el negocio cuando dice para mí es suficiente y pueden salir ya aunque terminen de hacer otras cosas el producto está listo para salir eso fue un caso que fue muy importante para nosotros en Bancolombia y ya dentro del mismo grupo Bancolombia con Neki Neki es un ecosistema de unas 45 50 personas tanto de negocio de mercadeo de servicio al cliente de proveedores varios y ahí se logró un esquema de colaboración a nivel de la empresa completa incluso pues todavía estamos madurando ese modelo pero y mucho con técnicas para no repetir cosas mucho con técnicas de las que ha hablado Juan Camila ahorita durante durante la charla finalmente es un producto que sale a producción cada 15 días y donde los alcances no es el centro del trabajo sino es los resultados de valor que estamos hablando ahorita esto que sacamos que está moviendo no lo movió porque no lo movió entonces también es un tema cultural que se formó dentro de la empresa de ah bueno esto no funciona algo que no funciona es parte del resultado natural cuando uno está en un ambiente así caótico como el que se enfrentan hoy en día las organizaciones entonces cambia la cultura cambia la gente por ejemplo dentro del mismo pragma las personas que trabajan en equipos más ágiles porque no todos son igual de ágiles porque no todos los clientes aceptan el mismo nivel de agilismo uno nota el nivel de motivación de las personas entonces también lo pudimos evidenciar no solo las personas que trabajan en Neki completo sino las personas de pragma que trabajan para Neki bueno a todos muchísimas gracias ahora sí para que esto sea un conversatorio y ustedes nos puedan compartir sus inquietudes por favor levantan la mano para llevarle uno de los micrófonos y que ellos nos puedan compartir las respuestas así que ¿quién se anima a ser el primero que tenga las dudas ahí? ¿cómo se podría definir la mejor definición de agilismo? bueno arranco yo que tengo el micrófono nosotros entendemos el agilismo como la capacidad a nivel empresarial como la capacidad de la organización de aprender y adaptarse según aprendido digamos que si en el agilismo tiene una capacidad de uno a diez de dos o tres con el agilismo va a tener una capacidad de siete ocho nueve yo lo definiría como la capacidad de adaptarse al entorno pero siempre teniendo en el centro al cliente entregándole valor adaptándose a lo que necesita el cliente entregándole valor tenía tanta ansia porque tengo como un chiste que estoy usando últimamente hay gente que cree que es como Usain Bolt no es eso es como un tiempo que hace parkour o sea es como un tipo que está en un entorno que cambia que no es tan plano que no es tan predecible y es capaz de reaccionar a eso yo quiero dar una definición más que eso tangencialmente diferente a las que hemos porque el agilismo tiene muchas definiciones y no es que haya una que sea más verdad que la otra sino que cada contexto encuentre unas verdades sobre el agilismo que son ciertas todas por ejemplo hay una definición que a mí me gusta mucho y es el agilismo tiene todo que ver de volver a tener centro en el humano ¿qué significa eso? si ustedes se ponen a pensar ¿cómo nace una empresa? hay una persona que tiene algo en un corazón y es tan fuerte eso que tiene que logra crear una empresa y hacer que produzca unos productos y servicios pero a medida que las empresas se van volviendo grandes ¿dónde queda ese corazón? entonces el agilismo está haciendo que otra vez esa energía del emprendimiento vuelva y estén las personas en su poder que tienen de cambiar el entorno en esa creencia con el propósito entonces una definición para mí muy simplificada entendiendo todo este concepto es centro en las personas entiendo personas como el empleado el cliente los proveedores todo volver a creer en el humano para que brille todo el ecosistema y que el orgullo gire por todos lados me gustaría saber si han tenido experiencias en cómo están encajando los equipos de diseño en el tema de Scrum y los demás en tanto protección como pragma con disciplinas como UX UI y estos nuevos perfiles gracias bueno es un tema que toca bastante los equipos con los que yo trabajo porque nosotros trabajamos con experiencia cliente hemos comenzado a aprender cómo hacerlo básicamente lo que estamos haciendo es creando como unos túneles de diseño que lo que hacen es priorizar el backlog antes teníamos la idea de meter todo dentro del sprint y nos frustró porque el proceso de UX design thinking en general el diseño del servicio es algo que supera un poco la capacidad que tiene el equipo de hacerlo en el mismo sprint pero lo que nosotros estamos procurando hacer es conformar unos equipos que están haciendo ese diseño de servicio de la mano del dueño de producto y manteniendo backlog refinado para que el equipo ya de desarrollo lo implemente esa es la estrategia que estamos haciendo entonces con pragma de hecho lo que tenemos es equipos que están trabajando en hacer haciendo testeos generando hipótesis confirmándolas y luego cuando todo está confirmado haciendo diseño de UI y luego cuando el diseño de UI está terminado ahí consideramos que esa es nuestra definition of ready ahí es cuando la historia está lista para ser cargada a un equipo tratamos de limitar es mucho el tiempo en el que esos equipos hacen este proceso porque de todas maneras el agilismo implica mantener el backlog priorizado entonces si ponemos como unas cotas no podemos eternamente intentar confirmar hipótesis que no se confirman o cosas como esa entonces hemos hecho como unos ajustes para que ocurra eficientemente yo te voy a responder en dos niveles conectando con lo que acaba de decir Juan Camilo digamos que los roles como UX y UI se necesitan hay veces dentro de un equipo porque el equipo tiene una orientación a sacar un producto o servicio permanentemente entonces se necesitan permanentemente y son parte del equipo así como el testing es parte del equipo UX también es parte del equipo en esos casos pero hay otros casos a otro nivel para diferenciar de este primer nivel que es cuando están colaborando todo el tiempo y si les sobra tiempo ¿qué hacen los diferentes roles de un equipo? hacen cosas de otros roles eso se llama cross funcionalidad la cross funcionalidad es absolutamente necesario si uno quiere realmente sacar el provecho al agilismo entonces UX va a probar o va a hacer desarrollo o el desarrollador va a hacer cosas de UX pero no en los puntos donde se necesita la expertise sino en los puntos donde se corre menos riesgo o sea hay unas maneras de hacer cross funcionalidad a otro nivel UX y UI digamos que en un flujo de valor de una entidad financiera por ejemplo un banco como digamos que tenemos un tren que se llama tarjeta de crédito miren que eso ya es transversal ya no estamos hablando de si los tarjeta de crédito es algo que tiene sentido para un cliente final dentro de tarjeta de crédito se arman equipos pero que tengan sentidos para el cliente final por ejemplo innovación a un cliente para un cliente tiene sentido innovación de tarjeta de crédito entonces ese equipo de innovación de tarjeta de crédito tiene un orden de estar permanentemente sacando hipótesis validando hipótesis hasta que se le entrega operación de tarjeta de crédito y que se le entrega después a servicio al cliente de tarjeta o sea todo tiene que tener sentido hacia el cliente entonces a ese otro nivel de innovación UX y UI son muy importantes porque permanentemente están en ese ciclo de sacar hipótesis junto con negocio no solo ese rol sino ese rol con todos los roles de negocio y otros posibles sacando pero como equipo completo alrededor de innovación no alrededor del concepto de la función de UX y UI sino alrededor del concepto de la innovación ese es otro nivel de cómo se han integrado en lo que hemos escuchado de agilismo y en lo que hemos entendido es que el tema de las jerarquías se va rompiendo y va dejando de ser una jerarquía en ramas y va haciendo algo más en línea o más horizontal en ese caso de las personas que tienen esos niveles más altos que en su momento tuvieron como un rol de jefe y casi que se tienen que poner al nivel de las otras personas ¿cómo es ese proceso pero ya al nivel de personas los que digamos se igualan se estarían igualando también al nivel de salario al nivel de responsabilidades ¿cómo es ese manejo que se está haciendo ahí o el que proponen hacer? ¿Quieres? Pero bueno no es que haya un cambio de cargo ¿cierto? es más ese trabajo en red o esa nueva conformación de los equipos se da desde el concepto pero no es que al jefe se le diga y entonces tú ya eres parte de este equipo lo que estamos haciendo nosotros es llevarlo a otro nivel de colaboración es decirle tú sigues siendo líder y sigues teniendo tus mismos beneficios no es un cambio como desde los beneficios es más de decirle tú sigues siendo un líder pero si bien venías haciendo tu rol como líder desde la definición de lo que hace el equipo y cómo lo hace ya eso no es lo que queremos ya te queremos mover hacia un nivel de liderazgo donde tú desarrollas al equipo empoderas al equipo lo haces brillar lo dejas brillar haces lo que sea necesario para que ese equipo logre lo que se propone mira que no es o sea no no es que le estemos diciendo que ya va a ser parte de un equipo o que dejó de ser líder es tu rol como líder trasciende a un nivel mayor pero entonces eso en ningún momento nos toca ya temas de beneficios o salariales mira realmente lo que nosotros tenemos es una estructura virtual sobre la estructura normal entonces esos dueños de producto que trabajan en una célula normalmente el administrador del producto normalmente es un líder de él entonces puede pasar pero puede que no entonces un analista que es dueño de producto podría estar en un tren donde su líder no aparece pero es bastante común que por afinidad del tema que aporta el tren es bastante común que el líder de la persona pertenece al equipo administrador de ese producto es lo que pasa normalmente lo que ocurre es que hay un poco más de democracia entonces realmente no hay una relación directa la persona está aportando a una cadena de valor que por casualidad su líder le quedó ahí y está muy enterado bien digamos que ni siquiera sé decir si tuvo suerte no simplemente pasó así pero podría pasar que no podría pasar que está en un equipo aportando a una cadena de valor sentado al lado de unas personas que no son de su área cierto y tiene que estar conectado con los indicadores que se están moviendo ahí con eso como que mencionabas y ahorita que hablábamos sobre las mediciones que ya pasan en el transversario cuando están en cabeza de muchos no pasa que terminan que nadie termina siendo el dueño finalmente de las mediciones o pasajos como es la tradición de lo tradicional a este agilismo en cuanto a esas mediciones porque en lo tradicional simplemente está dividida en una cabeza y su equipo con unas mediciones muy específicas muy altas a ellos pero no sé que es más exacto que supongo también por lo que son mediciones más de resultados más transversales de procesos de los trenes entonces ahí de pronto no queda como muy difuminada pues la responsabilidad finalmente o todos por el contrario el presupuesto de la miento que adquieren simplemente también la cosa que todos le luchan al indicador si es que para responder un poco la pregunta transversal no es anónimo el indicador no queda anónimo el indicador realmente lo tienen que mover todos lo que hablaba un poco hace un momento Pablo el beneficio de los equipos de equipos es el beneficio de todos por ejemplo había un equipo que tenía algo digamos programado para hacer pero finalmente lo hizo muy rápido o hubo alguna dificultad por la que no pudo comenzar ese equipo inmediatamente debe comenzar a jalar trabajo de su mismo tren no podemos casar a las personas con sus objetivos y metas de desempeño y demás con una cosa particular de negocio como lo hacíamos antes cuando la meta se la ponía directamente el jefe ¿cierto? cambia eso a que vamos a sacar una nota todos entonces si yo trabajo en una célula y necesitan realmente mis capacidades en otra esas discusiones tienen sentido y podemos hacer ese tipo de movimientos o bajar backlogs de un equipo y cargar backlogs de otro entonces básicamente es eso si sacamos 10 sacamos 10 todos y si no rajamos no rajamos todos si en el ejemplo de Pablo la tarjeta de crédito los números de tarjeta de crédito no se están moviendo no se están moviendo para nadie y si se están moviendo están moviendo para todos si en el ejemplo que poníamos ahorita es que ya un indicador es del tamaño de si incrementé la satisfacción de este servicio específico por ejemplo entonces si al cerrar un ciclo todo el equipo mira el indicador y el indicador no se movió ahí mismo el equipo que tenemos que hacer para que se mueva pero no están centrados en un indicador de alcance están centrados en un indicador de valor para el negocio o sea que al inversionista porque esto siempre se trata de que hay un inversionista un patrocinador que pone un dinero para que el dinero pues se llama pues de más rentabilidad ¿cierto? entonces al final todos los equipos cuando uno los conecta con indicadores de valor son todos alrededor de que generen más valor y como es un indicador de valor no un indicador de eficiencia entonces todo el mundo queda como comprometido porque siente que está cambiando toda la compañía siente que está cambiando el entorno siente que está llegando al cliente que de verdad la satisfacción subió por lo que ellos hicieron ¿sí? empieza a pasar eso entonces muchísimas gracias por su participación por acompañarnos en este espacio los invitamos a que entren a AcademiaPragma.com y miren los eventos próximos todo lo que estamos realizando Camilo Melisa y Pablo muchísimas gracias por aceptar esta invitación y a todos ustedes no siendo más una feliz noche aplausos